¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, a Blackmas día número 11. ¡Oh my God! Yo creo que ya casi voy a terminar de hacer tantos videos diarios porque es demasiado trabajo, pero acompáñenos en este video que vamos a hacer una actividad con mis hijos. Gracias por estar aquí y empecemos con este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las gallinas nos dan huevos, amigos, como ya saben que Rafa tiene un gallo, ahora tiene tres. Y dos gallinas. Ajá, dos gallinas. Y tres huevos. Y dos perros. Y dos hijos. Y una esposa. Y una mamá. Pues bien amigos, aquí estamos una vez más con la familia Cerna. Galinas. Zalinas. Mi mamá. Mi papá es a Grinch. ¿Tu papá es el Green? ¿Por qué no ves el Green? Y yo soy... La Green chiquita Yo soy el cat ¿Y Luca? ¿Y Luca? ¿Cómo se llama? Snoopy Luca es Snoopy La mamá La Santa Claus Ok amigos en esta ocasión les traemos un video nuevo ¿Cuál? ¡11! ¡11! ¡Es 11! ¡Número 11 amigos! Vamos a no usar Pero bueno amigos, esto es Snoopy le vamos a explicar a los amigos que estamos haciendo En esta ocasión queremos hacer una actividad algo diferente queremos decorar los stockings ¿Y les voy a llamar las calcetas? Los calcetines de Santa Las botas La bota de Santa Dejen en los comentarios abajo como se llaman estas cosas Bueno amigos, acompáñenos aquí para que vean como decoramos estas botas de Santa Espero que les guste este video ¡Comencemos! Ok, ¿cómo es esto? Ya empezamos eh Pues miren amigos, aquí tenemos algunas cositas no crean que somos tan expertos creativos, pero vamos a intentar la verdad es que estamos aquí así que vamos a comenzar ¿Para dónde vas Julio? Aquí, aquí, aquí hay Estamos aquí los cabellos Mira, ayúdale tú a Julio primero y ahorita hacemos los dos Vamos a buscar ¿Qué? Cuéntenos ¿Para poner ojos? ¿Dónde? ¿Dónde quieres un ojo? Ok, cuéntenos ahí Ok, mamá, ¿dónde vas a poner eso? Amigos, cuéntenos ustedes qué hacen en estos días testigos ¿Qué tienen de actividades con sus hijos? ¿Dónde vas a poner? Dime dónde vas a poner Ok, ¿y ahora? Ya, ¿qué? ¿Dónde vas a poner? ¿Dónde vas a poner? Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Hay otro? ¿Cuánto se vuelve a tener? No sé si se ha pegado, este es esperarte ¿Por qué? No sé si se va a hacer No sé si se va a hacer ¿Qué más vas a poner de hecho? A ver, ¿cómo es esto? Quiero verlo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y cómo es esto? Si tú lo primero tienes que escorriarlo y echarle el tío ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer esto? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Quieres dibujar algo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres dibujar? ¿Qué quieres hacer? No, 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 no ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos a hacer Lucas ¿Ok? Lucas ¿Qué quieres dibujar? 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 Nosotros en nuestra Navidad Nos contamos Toda la familia En una casa Y después también Así en el toque Y Y Y hacemos comida Hacemos las mujeres Hacemos las mujeres Hacemos comida Y los hombres Y los hombres Para comer ¡Ay qué feo! A ver, vamos a ver No te dicen nada Esta suecada esta Vamos a verlo ¡No! 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 ¡Eso no papi! ¡Eso no! ¿Qué color quieres? ¿Qué quieres dibujar? ¿Qué quieres hacer? ¿Y lo? ¡Purple! ¿Qué? ¿Eso es perco? ¿Eso es perco? ¿Eso es perco? ¡Eso es perco? ¡Eso es perco! Hacemos la cara No, yo te voy a echarle la mano ¡Y yo te voy a echarle la mano! ¡Eso es perco! 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 ¡Hace el perco! ¡A ver! Ok. So leí tu y yo lo he pegado ¿Viste? ¡Ah! ¡Me he fijado! ¡Me he fijado! ¡Oh! ¡Dios mía mamá! miren amigos yo voy a comer pozole de pollo super delicioso con esta salsa que me enchilé ayer y Lucas están comiendo albóndigas bien ricas amigos que creen pues ya terminamos la actividad con los niños nosotros ya no hicimos nada porque nos pusimos a comer y ahorita venimos al cine pero está haciendo tanto frío pero muchísimo frío miren amigos no pueden ir al cine y no comer palomitas así que yo voy a pedir mi palomita aquí tienen una barra miren ese lado pero no voy a pedir bebida yo miren amigos no hay nadie que todavía en el cine a lo mejor nos toca el cine solo para nosotros no manches yo ya hice ejercicio doble miren amigos este cine está bien grande tiene lugar para que jueguen los niños y pues miren amigos ya llegamos a nuestra casa es hora de dormir porque mañana hay que trabajar así que a ver qué vídeo hay pasado mañana pasa bonita noche denle like denle subscribe acá abajo y que Dios los bendiga y nos vemos hasta mañana bye bye